Buenas noches y bienvenidos a la segunda semana de Pelotón. Ya tenemos tres nominados a abandonar la base. El jueves conocimos al primero, el recluta Gutiérrez, el carne de cañón de la patrulla que perdió el combate. Gutiérrez, recuerda que eres el primer candidato en abandonar esta base. ¿Está claro? Sí, está claro. Buenas noches. Buenas noches. El viernes conocimos al segundo, el recluta Tejos, nominado por Convivencia en el Código de Honor. En virtud de los votos de sus compañeros, el segundo nominado para abandonar la base de Pelotón es Tejos. Y hoy lunes conoceremos al tercer nominado, al que han elegido ustedes a través de sus llamados y mensajes de texto. Entre conmigo a la base y no se pierda ni un instante de lo que allí sucede.